La hora de calor ha disparado el riesgo de incendios. En este momento hay fuegos activos y fuera de control en Navarra y en Lleida. Vamos ahí en directo. A esta hora preocupa el que afecta a Valdomar. Sandra Castells. Pues sí, en estos momentos se han quemado ya 500 hectáreas, pero los bomberos alertan de que podrían quemarse hasta 20.000. Aquí ahora trabajan 55 dotaciones terrestres y 4 aéreas. Y aunque el fuego no ha llegado a núcleos urbanos, sí que ha habido que confinar tres municipios y también evacuar a 70 personas, 40 de ellos menores que se alojaban en una casa de colonias. Preocupa a esta hora también otro fuego que quema en Cataluña, en este caso en Tarragona, en Curvera de Ebra y que ha arrasado ya 250 hectáreas. Por eso la Generalitat pide extremar las precauciones y no hacer actividades innecesarias en los días que quedan de ola de calor. Estamos en una situación de emergencia global a nivel de Cataluña. También la población que nos echa una mano en el sentido de que intenten evitar esos puntos de peligro, esas barbacoas, esas salidas no necesarias, esas salidas a pasear por el bosque. En la sierra de Leire, Navarra, medios aéreos tratan de perimetrar el incendio que se originó anoche por un rayo. El viento está dificultando su control. La cercanía de las llamas ha obligado a desalojar a los monjes y a visitantes que se encontraban en el monasterio de Leire. En la comunidad foral hay otros dos incendios más, en Tafalla y otro cerca de Olleta, que también siguen descontrolados. En Málaga, el incendio que se declaró hace una semana en Pujerra aún no está completamente bajo control. Medio centenar de efectivos trabajan sobre el terreno y han conseguido perimetrarlo casi todo. Ha calcinado 3.500 hectáreas de Sierra Bermeja. Hoy se ha detenido a una cuarta persona en relación con ese fuego. A todos se les acusa de imprudencia grave.